¿Quién es el miembro del jurado del programa Guido Kakska que renunció por una polémica decisión? La precarización llegó con todo al programa de Guido Kakska, que ahora se llama los 8 escalones de los 2 millones. Para acomodarse a la inflación y sumarle atractivo a uno de los pocos ciclos que levantan la grilla del 13. Que viene de meses flojos en Rating, siempre atrás de Telefe. Y en medio de esta situación de marchas y contramarchas, un cambio que quiere imponer la producción a partir de una decisión de Guido ya tuvo un efecto colateral. La baja de uno de los miembros más queridos de ese jurado de notables, Martin Lieberman. Están habiendo algunos cambios en el programa. Jurados que antes eran titulares. Que eran fijos, estaban asegurados una cantidad de presentaciones y, por ende. Un sueldo específico. Pero por decisión de Guido habría algunos nombres que empiezan a rotar. Informó Luli Fernández en socios del espectáculo. Y siguió, específicamente, el nombre que le dijo a Guido y la producción que no iba a continuar porque no estaba con intención de ser un jurado rotativo. Pues, nada más y nada menos, y es uno de los favoritos de Guido, que Martin Lieberman. Lieberman no va a ser más parte de los ocho escalones porque, lo que le propusieron. Fue, la idea que tenemos es que el staff rote todo el tiempo. Que ya no haya más jurados fijos. Venís cuando te llamamos y listo, relató la panelista. Como era esperable, a Lieberman este ofrecimiento tan poco atractivo y poco conveniente no le cerró. Pero me vas a asegurar una cantidad de presentaciones entiendo que se cobra por presentación. No sé bien cómo es el caso de ellos, y le dijeron no, mira, depende un poco de la dinámica. Bueno, entonces no lo hago más. Cerró. ¡Suscríbete al canal!